En cuanto a los varoniles, bueno, estaban jugando el primero de dos duelos, iban abajo en el tercer periodo. César Aguirre para Manuel González, los primeros dos. Y después de González para Aguirre, la misma fórmula, pero invertida. Así que no se transformaba el producto, eran dos puntos más para ellos. Diego Oliver va a hacer la colada, buscaban el foul, pero se llevan los dos puntos. Posteriormente René Rubio deja para Jessy Muñoz la colada y los dos puntos para el equipo de los borregos. Posteriormente otra vez González para Jessy desde atrás de la media luna, el triple. Y estaban alcanzando a los troyanos que iban arriba casi al finalizar el tercer periodo. Después Kevin Vázquez para René, los dos en rompimiento rápido. Después otra vez René, robo de balón, se lo deja para Jessy. Y así a perfil derecho pone los otros dos para el equipo que dirige Chendo. Posteriormente otra vez René Jessy, el mismo binomio. Los dos, José Zavala, el número cinco, quería entrar a la fuerza. Perfil derecho ponía la flotadora y los dos. Posteriormente de Manuel para René, por el triple, desde atrás de la media. Bueno, el equipo de los borregos dominó los dos encuentros. La serie de fin de semana, Martín de León con los dos. Hubo reacciones. Sí, fue un partido muy difícil, intenso. Sabíamos que este partido iba a ser así. Ya conocemos a este rival desde el año pasado. Estos también estuvieron aquí en nuestro nacional de segunda división, que fue aquí en mayo pasado. Y sabemos que juegan muy, muy duro. Entonces sabemos que iba a ser un partido muy, muy complicado. Pero gracias a Dios se dio el resultado.